Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Nonora Flash Player Como pueden leer en el título y en la pantalla vamos a estar jugando Bikini Bottom Boss Top Antes de empezar quiero decir que... Estuve jugando este juego pero no lo he grabado Me he pasado la primera ronda pero no lo he grabado así que voy a tener que repetirlo todo de nuevo También he leído eso que son las instrucciones pero venga la voy a leer rápido El campeonato de karate de fondo de bikini ha empezado y... Que gane el verdadero campeón Vale aquí me da las instrucciones de los movimientos Puño izquierdo, puño derecho, esquivar, patada y patada Venga hay ataque especial y esto Vale eso de abajo no es necesario vale Ganar los tres encuentros para ganar el torneo El que gane los... Gana los dos rondas de cada encuentro para pues avanzar Venga aquí me da lo de los puntos y esas cosas que es algo que no me interesa Venga el modo este, el modo campeón se tiene que... Se desbloquea ganando este modo, el modo principiante Así que venga es que yo ya me había pasado este combate Pero después me di cuenta de que no estaba grabando nada Así que voy a tener que pasarme todo esto de nuevo Venga cuidado aquí Venga patada Eh cuidado esquívalo Venga patada de nuevo Golpe, golpe Otra cosa que tengo que decir es que este juego yo nunca me lo he pasado O es lo que yo recuerdo Uh, uh me ha golpeado ahí Venga uh por poco me golpea pero venga ya Primer round completado Bueno pues lo que digo Este juego yo no sé si me lo he pasado alguna vez en mi vida Y si lo he hecho Pues ha sido una sola vez porque yo nunca me... Se me olvidó por completo Vale atácame Venga ya Eh ahora si patada patada Vale pues uh Venga ya vamos a generar el ataque especial para... Venga patada ahí Venga Venga ya ataque especial No, no se muere todavía Bueno Morirse no Porque no se muere Pero venga ya He derrotado a Patricio el primer round Bueno la primera El primer encuentro Vale Encuentro uno Venga ahora por el siguiente oponente Que es Arenita Arenita ya es difícil Vale uff Venga yo voy a hacer eso Uh, uff Es que El ataque especial de Arenita me jode mucho la vida Venga ya Pero la derroto A mi me da igual si no carga el ataque especial o no Tengo que utilizar las patadas siempre Porque eso quita mucha vida El punto es que el ataque especial de Arenita me quita mucha vida a mi también Así que debo tener mucho cuidado Eh no, no Vale Me he esquivado el ataque antes de tiempo Y he recibido daño Vale es que No entiendo como le hago para cubrirme el 100% Eso siempre ha sido así Venga Es que no No funciona Venga Venga ya la derroto Es que Me va a joder En el modo campeón me va a joder Porque yo no se como evitar ese ataque Pero Es que no va a ser difícil Mira Ahora contra Calamardo Calamardo si es difícil Vale porque solamente puede hacerle daño cuando me va a atacar Vale Uff Uff Me he cuidado ahí Es que mira Calamardo es difícil de derrotar Porque solo puedo golpearlo cuando está a punto de atacarme Me he cuidado aquí Venga Uff Venga es que sus patrones de ataque son muy fáciles Venga el ataque especial lo voy a guardar para la siguiente ronda Vale Venga Uff Venga ya Venga ya Todavía no Pero es que no se muere Venga ya Ya lo he derrotado Uff Venga el ataque especial es que lo voy a guardar para la siguiente ronda Porque si lo utilizo ahora me voy a joder Venga ya Me encanta la cara de seriedad de Calamardo Es que Venga ya Ahí No Uff Venga Ahí Venga Ahí Cuidado aquí Uff Venga ya Ahí Venga Ahí Venga Espéalo Venga cuidado aquí Venga No Quería utilizar el ataque especial pero no me ha salido Venga ahora sí Venga ya Uff Venga lo voy a matar de una patada Venga ya Uff Lo he matado de una patada Sí no pensé que me saldría Pero venga ya He ganado ya el modo principiante Pero apenas llevo 5 minutos O sea ni siquiera llevo 5 minutos Venga vamos a pasar Vale Vale Bob Esponja es el campeón Su nombre inspirará a las generaciones A las generaciones de los maestros de karate Vale Jugar de nuevo Jugar Venga el modo campeón ya está desbloqueado Uff Uff Venga ya vamos a darle Vamos a darle rápido porque en serio Mira todos son cinta negra ahora Venga Venga cuidado aquí O sea a partir del modo campeón Todos tienen un ataque especial nuevo Todos excepto Bob Venga tú Uff Mucho cuidado O sea ese ataque especial que me iba a hacer Patricio Era 3 golpes seguidos El punto es que puedo atacarlo antes de que lo realice Y de así puedo salvarme de un buen golpe Vale Me ha golpeado ahí Vale Venga Venga ya Me voy a guardar el ataque especial para la siguiente ronda Vale cuidado aquí Uff Vale ahí Le voy a dar una patada No 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 Uff Venga ya Uff Estuvo muy cerca Pero es que ya ven Ese ataque O sea es Patricio Y aún así es muy fuerte Venga ya ronda 2 Ronda 2 Venga vamos Vamos Venga cuidado Atácame Venga Venga una patada Me ataca Si Venga uff Venga ya uff Vale no está haciendo ningún ataque especial Venga ya ahora si Venga ya uff No entiendo como son los patrones de defensa O sea yo los ataco pero no les quito vida Venga A dar una patada No 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 uff Venga ya eh Eso Vale Venga ya Uff No 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 Espérate Todavía que no se muere Venga ya Es que le he quedado Venga Ya es que lo voy a matar Venga ya No todavía no Venga ya ahora si Uff Uff Ha estado cerca Ha estado cerca de ganarme Pero venga ya Ahora el siguiente combate Que es contra de Nita Cinta negra Y eso Me va a joder Porque tiene un ataque especial Que no se No se Lo hace de forma repentina Yo no se Es que no Me va a joder Es que Arenita Ya es difícil de derrotar En el modo normal Venga Uff No 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 Venga Venga tú El ataque es este Las patadas Las patadas locas No se como No se como No se Uff Coño que me esta quitando mucho No me va Ah vale vale Ya se ya se Ya se como esquivarlo El punto es que tengo que saber Cuando lo va a realizar Venga ya me derrota Me ha derrotado Pero es que Tengo que saber Cuál es Cuándo es que me lo va a hacer O no Porque si no Mira Esponga Tengo que ganar Tengo que ganar Vale Es que Vale Uff No se como lo he hecho Porque me he defendido De mala manera Venga Coño pero Golpea Golpea con la patada Coño Es que no Es que no Es que no puedo No es que no No puedo Ah coño Eh Que me puedo quedar Más tiempo esquivando No lo sabía Venga me mata Me derrota Dios es que es difícil Como si Como Es difícil Difícil Muy difícil La agonía de la derrota Inténtalo de nuevo Venga Eh Vale Vale si me deja continuar Vale pues Voy a hacer un pequeño corte Y voy a continuar ya después Venga ya estoy aquí Ya Acabo de derrotar a Patricio Y ahora se viene el combate Contra arenita En el modo difícil El punto es que yo Espero ser capaz de derrotarle Sabes Ya que sé que puedo Esquivar por más tiempo Venga Vamos a ver Por favor que me vaya bien Porque en sé Más difícil no puede ser Este combate Eh No Ya No puedo recibir ningún golpe Vale Uff Venga A ver cuidado aquí Venga 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 patadas Patadas Dale patadas a lo loco Venga cuidado aquí Uff Uff Ahora si Ya no me pueden derrotar Ya no me pueden derrotar Venga Me voy a guardar el ataque especial Para la última ronda O sea No sé si se dieron cuenta Pero el medidor ese Que tengo al lado de la vida Pues es el ataque especial Que puedo Venga cuidado aquí O sea es el ataque especial Y cuando la estrella está roja Pues puedo utilizarlo Venga cuidado Venga pero Deja de hacer eso Por favor Uff 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 Venga ya Uff Me he pasado el primer round Hostia ha sido difícil Como no se imaginan Madre tú Madre Y lo bueno es que tengo El ataque especial Lo voy a utilizar Cuando lo vea necesario Venga A ver Atácame Venga ya Atácame Vale Ese defiende Vale 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 Yo me voy a quedar callado Porque en serio Uff Es que ya nadie me puede derrotar Ya conozco el truco Ya conozco el truco Es que no sabía Que podía defenderme Por tanto tiempo O sea Hacer esto Esquivar No sabía que podía esquivar Por tanto tiempo Venga tú Bueno aquí si me golpea Pero bueno Cuando se baje Lo voy a Venga Venga Uff Venga muérete Uff Uff A un golpe de muerte Ya No Todavía no Venga ya Uff Venga ya Uff 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 Hostia Ya he derrotado a Nenita O sea Derrotar a Nenita En el modo difícil Es difícil Pero como Pero mucho más difícil De lo que se pueden imaginar Vale Ahora toca con Calamardo Yo no sé si Calamardo Tiene un ataque especial Nuevo Ok Pero yo igual Tengo confianza Venga Venga Que Calamardo Calamardo me da miedo Vale 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 What the fuck Si ya Tiene un ataque especial Nuevo Y no sé cómo va Vale Uff Vale Parece Darle patadas Es muy difícil Vale Uff Venga O sea Le voy a dar Vale Parece que no me puedo defender Eh Moviéndome a la izquierda Vale No No me sale Venga 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 tú Que estoy a nada De derrotarlo Uff No Venga Si Uff Que increíble A un golpe De perder Dios Lo he derrotado No me lo puedo creer Es que soy el mejor Soy el mejor Ya nadie me puede derrotar Le agarré el tuco A esto Ya Venga tú Atácalo Es que me No quiero perder Ahora Con lo que me ha costado Llegar aquí No quiero perder Ahora Me ha quedado aquí Venga Eso Y encima tengo el ataque especial Cargado de nuevo Venga tú Y es que ya sé cómo evitarlo Tengo que esquivar dos veces Vale Bueno Aquí no me ha salido muy bien Porque me defendió muy tarde Venga ya Vale De nuevo Vale Ataque especial De Venga Cuida Es que yo he ganado Es que ya No me pueden derrotar Ahora Calamardo no puede derrotarme Ahora Venga Venga ya Wow He ganado No me lo puedo creer O sea Solamente he perdido Contra Renita En el modo difícil Porque en serio Derrotarle es súper difícil Donde sea Pero venga ya Me dice lo mismo Que cuando gané El modo normal Boesponga es el campeón Su nombre inspirará A las generaciones De Los maestros De las siguientes generaciones De karate Venga ya Es que ya he ganado Ya no hay nada más que hacer Porque Ya no queda nada más que hacer Pues vale Yo me voy a despedir Espero que les haya gustado Este video A mi si me gustó Y si fue así Ya saben lo que tienen que hacer Soy BlueWalfair Y nos vemos Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil